Hola amigos, mi nombre es Pablo Fenoglio, soy trombonista, integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional, soy este en el Teatro Colón de Argentina, y bueno, estamos aquí en el ensayo con el ensamble de profesores de trombonanza, con mucha expectativa para el comienzo mañana del festival, nada, con la alegría de siempre, con la alegría de estar tocando, haciendo música con amigos y dándoles clases para todos los participantes, un gran evento y los invitamos para asistir y para venir cuando quieran, están todos invitados. ¿Qué les esperan los conciertos? Muchas cosas muy novedosas, cosas que nunca se han hecho, no, mentira, lo mismo de siempre, pero vamos a tratar de hacerlo bien, cosas lindas, buena música y nada, hacerlo con todo el compromiso de siempre, de todos los solistas que se presentan, que realmente son de primera categoría y realmente con mucho compromiso y muchas ganas. ¿Qué significa trombonanza para los participantes? Para los participantes significa nada, es uno de nuestros encuentros, realmente para nosotros en Argentina puntualmente es la posibilidad de poder llegar a mucha gente que quizás no tiene la posibilidad de tener acceso a clases, y que gracias a trombonanza tienen la posibilidad de conocer a grandes profesores que vienen con la mejor disposición para enseñar todo lo que traen, lo que saben, que realmente es genial y vienen a dar una mano aquí en nuestro país para ayudar a que todos progresemos. Así que significa eso, una gran unión humana en función de la música y del trombon. Bueno, gracias.